y vamos a grabar un vídeo y saben lo que me encuentro 50 se me cayeron a mi, ya tengo para comer, la prueba irrefutable es prueba de que el dinero nos sigue, tienes una millonada, tíralo ahí chicos como a ustedes les gustan estos vídeos donde la gente me da una comida, oye siempre cargas aquí esto que vas a hacer una ambulancia, a ver este aquí está la medicina que me han regalado, miren ahí, perdón este que medicina, ayer fue medicina, ayer fue un vídeo de medicina hoy es comida, miren toda la comida, eso es lo que tú deseas que cuando justo falta, nunca falta ya estaba por acabárselos la comida y mire, no estaba por acabárselos, miento miento porque tengo mucha comida todavía, pero seguimos almacenando, nuestros perritos son una, son bendecidos en ese sentido miren acá hay más incluso, acá hay full, full comida, acá hay más comida, miren, miren miren acá, acá hay más comida, sale más comida, más comida, más comida, más comida, más comida hay hasta un plato, miren, miren, Diego Mero, G, décimo C, hoy en la mañana fui a dar una charla a un colegio y los chicos de toda la institución habían recogido comida para donar, entonces yo siento que como que ese fue mi pago, o sea no monetariamente, porque no me interesa, pero sí fue el pago, uy no sale esta comida, la comida te han donado más comida a ver más comida cuidado la gente va a decir, Jefferson no trates así la comida porque no se tira al piso, averigua por qué pasa nada a veces yo soy un poquito sarcástico, uy se derramó la comida, no 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 fallos técnicos no a ver, cógela bien bonita, ya hice por qué, a ver, el chico que me regaló esta comida, dígame y hágame el favor de decirme por qué no amarró esta comida está apurado igual gracias, te cuento que hoy una chica, en ese colegio, este, al que fui, fue la primera chica que me abrazó, me acuerdo tanto y me dice Jefferson, y yo, hola, sí soy yo ese es mi nombre, no lo desgastes y, y qué pasó esa chica me abrazó tan fuerte, creo que nunca me habían abrazado tan fuerte y a la vez temblaba, parecía una gelatina se rompió otra funda me abrazó tan fuerte que estaba temblando, o sea, sí me ha abrazado en la calle gente que me ve y se alegra de verme pero nunca había visto una persona que temblara tanto ahora, déjame poner acá creo que esta es la última a ver tú debes vender en tu carro si lo vas a extrañar lo vas a extrañar porque ya lo va a vender a ver ponte más, más lejos a ver, déjame dejar el celular por acá porque después le reviento la pantalla tengo comida señores tengo comida tengo full comida, miren tengo full comida gracias a las personas que donaron esto, a los chicos, a los jóvenes pues esta ha sido una donación más como ven ustedes, somos bendecidos porque trabajamos con toda la sinceridad con el corazón de la mano, lo más transparente posible y pues bueno, nuestros perritos son los que se recuperan ojalá diera charlas por todo el mundo puedes hacer eso hay que hacer un tour hay que hacer un tour y a cambio no te paguen un solo centavo que ayuden a tu no, pero el avión si me lo tienen que pagar todo lo que tengo que hacer pero solo por tus manos listo, pues el avión mío y el del manager gracias chicos por ver este video esta ha sido la donación les quería mostrar, no descanso, ahora tengo que entrar toda esta comida es que el camarógrafo no me va a ayudar a ver este, esta ha sido la donación chicos gracias un beso y un abrazo y una compartida si les ha gustado y un like porque lo merecemos ¡Gracias! ¡Gracias!